Estamos con Sergio Martínez Guirado delante de ya de unos ninos prácticamente terminados para sus fallas y nos va a contar un poco pues dónde lo vamos a poder ver en este año 2011. Bueno Sergio, está rodeado de marcianos, ¿para dónde van? Sí, la verdad es que todo rodeado, bueno pues nada, el marciano es por aquí, salvo los remates que ahora veremos que están en aquella parte, son para fallar Ángel de la Alcazar, José Maestre y nada, y este año pues a pesar de la crisis y lo que ha pasado, la verdad es que ha sido un año muy, muy, muy bueno. Hacemos trabajo para siete comisiones, tenemos que venir Ángel de la Alcazar, trabajo también para Pueblo, para Aldaya, Max Terreno, para La Cua también, también la vieja de Torrente, luego también para Chiribella, Ponte de Piedad de la Alcazar, también, y en el Torreciélago, eh, Bernicatalá, que no sé si se me ocurre, pero, ah, y otro para Minimacle, claro, a la siete beneficio ya tanta, pero bien, la verdad es que muy bien, muy contento porque ya te digo, después de lo malo que ha sido la crisis y todo eso, la verdad que ha sido un año, bueno, respecto al año pasado. Bueno, en cuanto a los proyectos, ¿qué no puedes destacar de ellos? Pues, te puedo destacar un poco la falla de la Alcazar, que es una falla donde, donde está relacionada todo sobre marcianos, sobre la tierra que llegan a invadirnos un poco con, a invadir nuestra cultura, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero destacar son dos, el riesgo que va a tener la falla porque, sobre una nave se aguanta un humo donde todo va a estar creado, todo, y sobre todo quiero destacar eso, sobre todo también un poco el color, para hacer colores muy llamativos, muy vivos, sobre todo sería eso destacar en esa falla. Y el resto, pues, sí, todas tienen su historia, sobre todo lo que más intento cuidar de todo esto que es la pintura. Más, sobre todo. Pero bien, yo creo que todos quedarán contentos a ti, pecho y todos los premios, pues ya, eso ya, ya sabemos. Bueno, ¿cómo estás viviendo este ejercicio? Pues, viviéndolo bien, muy bien, ya te digo, como he comentado antes, viviéndolo muy bien porque, gracias a Dios, hemos sacado, hemos sacado un buen presupuesto para cubrir todo el año y, nada, y esperar por que llegue a la planta y que vaya todo bien sin problemas. Cuando la gente vaya a la calle a ver tu obra, pues, ¿en qué crees que se fijen o qué crees que le llame más la atención? Pues, hombre, sobre todo lo que te he dicho antes, me gustaría que llamara la atención, sobre todo el color, porque es de todas las facetas, es de las que más me gusta trabajarla. Pero, bueno, sobre todo, aparte del color, pues, el riego, las fallas, también me gustan, ya que la carpintería y aquí lo hacemos todo en el taller. Pero, sobre todo, me gustaría la pintura, es lo que más me cuido. También son unas fallas divertidas. También, muy gracias a eso, sobre todo, el poco en el que le diga gracia, también, es un poco... Lo que pasa es que dentro de las fallas, me gusta que lleve un poquito de todo, un poquito de pintura, un poquito de riego, pero, bueno, en unas se consiguen, en otras más, en unas menos, sobre todo bien. Bueno, ¿algo que quieras decirle a la gente ya para finalizar? Pues, nada, solamente decirle que, nada, que espero que me queden a ver mis fallas, que yo sé que a muchas que te le va a gustar, y a otras, como no, a todas nos gustará, como todo, hay para todos los gustos, pero que, vamos, que ya no solamente a mí, a casi todos los compañeros, que vayan a ver las fallas de los compañeros porque he llegado a Valencia años, porque yo ya veo las fallas de los compañeros, yo lo hago la noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!